«Estoy un poquito golpeada, pero la vida va a tanto. Que de ahí salgo y voy a ver el show de mis nietos», dijo Chris Moren en referencia a la muerte de su madre, que ocurrió el domingo último, en una entrevista realizada en Con Todo el País, por Radio Nacional. Según contó la prestigiosa productora, la muerte de su madre fue especial ya que ella se fue de forma dulce. Chris estaba de viaje y, por suerte, llegó a tiempo para despedirse de su mamá. Tomás, Yankelevich, su hijo, cumplía años y fui a ver lo detalló Chris. Le pedí a mi madre que me esperara. Por esas cosas singulares, salía de seis y me llamaron del hospital para decirme que respiraba mal. «Logré reunir a la familia», vino un sacerdote y cuando dijo «Amén», mamá dejó de respirar, muy suavemente siguió contando Chris. Me esperó y ese momento fue justo en el «Amén». Estábamos todos alrededor de ella, a veces hay muertes dulces. Cuando le preguntaron por la noticia que se conoció la semana pasada en cuanto a que la ex casi Ángeles Belén Persello se había quitado la vida, Chris refirió el silencio. «Perdón que en Twitter no escribí nada sobre eso ni sobre lo de mi mamá, pero hay temas que son un poco privados. No quería que se transformara en algo del zoo mediático». Entre tanto, Chris les dedica mucho tiempo a sus nietos, sobre todo a los hijos de Romina Franco, Valentín y Azul, que viven en Buenos Aires. Al no tener los chicos mamá, mi rol de abuela se transformó en un rol permanente. Ellos me mantienen atenta a todo lo que pasa todo el tiempo. Nunca me dejó de gustar lo que pasa a los chicos de esa edad. «Son mi prioridad. Capaz estoy en una reunión y me voy con ellos. Después vuelvo a trabajar detalló. Además, ahora no estoy en pleno fervor como antes. Hace veinticinco años que no estoy en cámara. Durante los primeros seis años después de ser mamá, no hice nada, me dediqué a mis hijos. La vida me fue llevando a diez mil lugares y estoy en otro mundo. He renacido y muerto mil veces. «Mis nietos están mucho conmigo, yo me encargo de esta parte que tiene que ver con lo artístico y me nutro de sus necesidades para las cosas nuevas que quiero hacer», añadió. Chris es también abuela de Inti, hijo de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, quien está embarazada de nuevo.